En este caso desde el área de recreación y deporte de la Municipalidad de Villa Rosario convocamos para este sábado, 6 de abril, que es el Día Mundial de la Actividad Física para que la gente se llegue al escenario, al predio del escenario de folclore en el agua a compartir una tarde a puro movimiento. ¿Cuál fue esta idea de citar a todos los gimnasios y academias de la ciudad para hacer Villa Activa? Que cada uno de ellos vaya y muestre su actividad, que desempeñe en su lugar y bueno, una tarde donde nos reunimos todos a trabajar o a demostrar para que Villa Rosario disfrute de este evento. Y del movimiento, ¿no? Que es tan importante para nuestra salud. Un poco es para concientizar a la gente que debe moverse en lo que le guste. Por ahí hay gente que no le gusta hacer aeróbica, hacer baile, pero se puede mover de otra manera, hacer un estiramiento, hacer una clase de yoga, una caminata. Hay miles de actividades físicas para hacer. Natación, van a ir los nenes de natación también. Entonces, vamos a tener una variedad importante de actividades. Bueno, un poco llevar esto, conciencia a la población de que debe moverse y qué mejor que hacerlo en el marco del Día Mundial de la Actividad Física, ¿no? Y hicimos ya varias reuniones. Bueno, cuando surge esta idea, cuando se me ocurrió esta idea, nosotros llamamos desde la municipalidad a todos los gimnasios, a todas las academias, a una reunión. Y ahí se sumaron los que quisieron participar, los que no participaron por algún motivo fueron invitados igual, pero bueno, será la próxima. se sumaron muchas academias, más de 10. Así que tenemos una organización, obviamente vamos a comenzar puntuales a las 16, porque son muchas presentaciones que van a ser bien breves, donde la gente en algunos casos va a poder observar y en otros casos va a poder hacer la actividad. Algunas son muestras, otras son para que la gente se mueva. Así que bueno, también le invitamos a la gente que lleve su reposera, el mate, entonces por ahí hace un rato una clase, después se sienta, toma unos mates y sigue porque comienza a las 16 horas y va a terminar como a las 19.30, para que podamos desarrollar todas las actividades. Entonces, bueno, invitamos a que la gente se quede, se quede toda la tarde y que disfrute esto. Va a estar el doctor Giuliano con una charla. Así que va a estar muy interesante. Agradezco yo a todos los chicos de las otras academias que también están conmigo en este evento para poder llevar a cabo esta actividad de invitar a gente que se sume al movimiento. Bien, y justamente que estamos en esta época donde el clima está acorde para comenzarlo a las 16 horas y el lugar, lo que va a ser el preio del festival. Sí, sí, aparte allá es divino ese lugar que nosotros venimos con la munia realizando actividades, viste, el Villa Baila. Bueno, es un poco también darle vida a ese lugar con distintas actividades. Es un predio hermoso para disfrutarlo, es amplio, así que el escenario es muy lindo, muy cómodo para la gente que tenga que exponer. Así que, bueno, lléguense, están invitados a partir de las 16 horas, el sábado 6 de abril, Día Mundial de la Actividad Física, y llevarse una botellita de agua, repelente por supuesto, y ganas de pasarla bien. Bueno, yo siempre pienso que la gente tiene que valorar todo lo que se les da, todo lo que le ofrecen desde el municipio. Yo desde mi lugar, desde afuera, desde mi lugar privado, por ahí les estoy dando una mano, o les estoy ayudando, estoy colaborando, porque siempre lo hice, me encanta, me encanta que Villa se mueva. Y bueno, uno a veces se equivoca, pero lo importante es hacer, y que la gente valore, porque tenemos varias actividades que vamos a seguir desarrollando, todo es libre y gratuito, entonces disfruten, aprovechen, no hay tarde donde se puede ir con la familia, va a haber actividades para niños, va a haber unas estaciones de gimnasia funcionando, donde pueden los niños pasar y hacer ejercicio, va a haber actividades para el adulto mayor. Así que, bueno, está invitada la familia para hacer una tarde diferente. Una tarde libre y gratuita. Libre y gratuita, a partir de las 16 horas, sábado 6 de abril, los esperamos en el predio del Festival de Folclore en el Agua.